Buenas noches Rocío, buenas noches a todos nuestros televidentes. Le damos la bienvenida al año 2017 con el tema del día, con el tema del momento. Erick Archil, ex ministro de Energía y Minas durante el gobierno del Partido Patriota, la persona que ha sido acusada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en el marco del caso de la cooperacha, fue detenida durante 10 días en Estados Unidos por su estatus migratorio, según fue informado el día de hoy. Y una vez que fue liberado bajo fianza, el Ministerio Público en Guatemala ha anunciado que inicia proceso de extradición en su contra con fines de captura. ¿Qué acciones legales exactamente se van a emprender en este caso? Hoy conversamos, acompañándonos aquí en el estudio, con el abogado especialista en Derecho Penal, David Pineda. Hablamos por la vía telefónica con Juan Francisco Sandoval, quien es el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Hablamos vía Skype con David Sapp, quien es abogado especialista en temas de extradición y él se encuentra en la ciudad de Nueva York. Y conversaremos también con Betsy Plum, ella es especialista en materia de migración, también por la vía del Skype. Ella se encuentra igualmente en Estados Unidos. Doña Claudia, arrancamos con esta discusión. Pues yo quisiera aprovechar que el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad nos acompaña por la vía telefónica y preguntarle directamente en qué estado se encontraba o se encuentra esa orden de captura internacional que aparentemente fue girada no sólo contra el señor Eric Archila, sino con una serie más de acusados en los diferentes casos que lleva su unidad y que aparentemente según las informaciones que nos vienen en el caso del señor Archila y el señor Alan Marroquín no giraban alerta en el momento que fueron detenidos en un procedimiento migratorio. Bueno, para comentarle que hemos mal utilizado el término de captura internacional. Ningún juez en Guatemala tiene facultad de dictar una orden de detención que esté vigente o que surta sus defectos en todo el mundo. Eso no existe. Lo que existe es el trámite administrativo que se realiza por medio de Interpol, mediante el cual se solicita de que se gire una alerta, una difusión, una nota de difusión roja internacional. El propósito es, según el tratado que existe entre determinado estado con la Policía Internacional de Interpol, que la persona sea ubicada. Por ejemplo, en Estados Unidos una difusión roja de Interpol no implica que ellos tengan la potestad para detener a la persona. La fiscalía desde el mes de agosto del año anterior, del año 2016, hizo las gestiones ante Interpol. La misma en su oportunidad fue publicada. De hecho, los propios medios de comunicación tuvieron a disposición esa anotación. Pero tengo entendido de que en este momento no es que no sea, no exista una difusión roja, sino que la misma no aparece en la página pública debido a alguna alegación que hizo el señor Archila de Esa en cuanto a lo que existía aquí en Guatemala, una persecución política. En ese sentido, Interpol ha requerido más información a Guatemala en relación a la situación de él en el país. Señor fiscal, entonces, eso significa que con sólo que la persona que se encuentra perseguida por la justicia alegue un argumento como estos, por ejemplo, de que el suyo es un caso de persecución política, el proceso de detención puede hacerse más lento. Bueno, eso sí, y desconozco en qué términos es que él fue detenido en los Estados Unidos. Tengo entendido, y ustedes tienen ahí a disposición a una autoridad migratoria de ese país, y lo que sí le puedo confirmar es que él tiene una orden de captura vigente en Guatemala, la cual se encuentra rehoyendo en este momento. Y que, en el caso del Ministerio Público, utilizará todos los mecanismos que estén a su alcance para que la persona sea puesta a disposición de la justicia guatemalteca. Eso es independiente de que nosotros, en este caso, si él se encuentra fuera de Guatemala, pues requerimos de la cooperación internacional. Quizás ahora tenemos que aprovechar también la experiencia y el conocimiento de la abogada Betsy Plum, especialista en todo este tipo de procesos. ¿Qué sucede cuando alguien alega persecución política en su país de origen? Es evidente que se está apegando a la ley de inmigración y solicitando un asilo. ¿Podemos colegir esto de acuerdo con las legislaciones estadounidenses? Sí, en el nivel más básico, puede ser elegible para el asilo en los Estados Unidos si ustedes han sido perseguidos sobre la base de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o tu opinión política. Pero tiene que tener el gobierno al centro de tu caso. Tiene que demostrar que el gobierno suyo no puede protegerse de la persecución o que la persecución viene directamente del gobierno. Y esta persecución tiene que individualizar a usted. Es decir, él debe someter ante ese juez de inmigración una serie de pruebas que sustenten esa excusa que está presentando. Exacto. En cada punto, el individuo que está aplicando para el asilo debe demostrar su caso. Deben tener evidencia que demuestre su demanda. Deben tener evidencia creíble. Y el juez tiene que encontrarse creíble. Y si ellos descubren que un individuo ha mentido o ha presentado una solicitud de asilo falsa, les puede prohibir recibir cualquier beneficio de inmigración en el futuro. Es un proceso muy difícil, muy largo, y es algo donde tienes que tener una base creíble con evidencia que lo prueba. Y tiene que tener algo que tiene el gobierno de tu país al centro. Y ellos pueden investigar todo. Betsy, ¿y cómo se garantizan las autoridades estadounidenses? Si no detienen a la persona, no la capturan y la colocan en una prisión. ¿Cómo se garantiza que esta persona no va a huir antes de que se resuelva el caso que le compete? Bueno, es difícil, honestamente. Típicamente alguien, si hay un riesgo, si el gobierno cree que alguien va a huir, si ellos tienen un problema criminal o algo así, ellos pueden detener a la persona. Y este es un problema muy grande, donde en nuestra frontera, en los Estados Unidos, tenemos mamás con hijos detenidos en cárceles grandes. Este es algo que pasa todas las veces en los Estados Unidos. Pero típicamente, si alguien está aplicando para asilo en buen fe, y ellos no están detenidos, ellos van a quedar y ellos van a presentarse en frente del juez, porque ellos van a ser deportados si ellos no se presentan. La única persona que va a tener un problema, si ellos se van, es la persona. Es la persona acusada. Antes de preguntarle al abogado David Pineda, vamos ahora a preguntar a ese penalista que también nos acompaña por la vía del Skype, David Sapp, que tiene una larga trayectoria defendiendo procesos criminales y también extradición en Estados Unidos. ¿Cuán usual es que un acosado recurra a una estrategia migratoria, como la que hemos escuchado del fiscal guatemalteco, que nos explica que el señor Archila ha argumentado que se encuentra bajo persecución política en Guatemala? ¿Qué le garantiza esta estrategia a una persona? ¿Ante un juez de inmigración, por un lado, pero por el otro, en el proceso de extradición, cuando el país en donde se le acusa de cometer un delito le solicita? No logramos la comunicación con el señor Sapp. Nos encuentra al otro lado de la línea, pero querríamos preguntarle al abogado David Pineda, en términos concretos, ¿por qué se tarda tanto la autoridad guatemalteca en iniciar un proceso, por ejemplo, de extradición, concretamente en contra del exministro Eric Archila? Bueno, yo creo que no se ha tardado el proceso. Pero si la orden de captura se giró el 11 de junio pasado. Pero el proceso de extradición va a iniciar hasta que la persona esté ubicada. Es a partir de ahí que inicia. Entonces yo creo que no podríamos decir que se han tardado. Quizás se han tardado en ubicarlo, pero el proceso de extradición inicia. ¿Y a quién le compete en realidad ubicarlo? Pues como dijo el fiscal, es una colaboración entre autoridades de ambos países. Dependerá de la... La voluntad que exista de parte de Estados Unidos en ubicar a una persona para ponerla a disposición y eventualmente decidir si otorga o no la extradición. Y usted como abogado penalista, ¿qué puede concluir de que vencido el permiso del señor Archila, inmigración justamente lo detiene? ¿Cree que se encuentra bajo otro tipo de vigilancia en el territorio donde se encuentra? Yo creo que tendría que saberse cuáles son las acciones que él ha emprendido a través de su defensa con el ánimo de buscar mantenerse en los Estados Unidos y pues básicamente siguiendo a ese movimiento humano de huir, tratar de quedarse en los Estados Unidos y no venir a Guatemala. Me parece que tenemos ya la comunicación con David Sapp, el abogado especialista en extradición. Él se encuentra en la ciudad de Nueva York. Y Claudia tiene la siguiente pregunta para él. La pregunta es sobre este caso de un acusado en Guatemala que es detenido por las autoridades migratorias. En esa detención él solicita un cambio de estatus y sabemos a través de la fiscalía que ha argumentado persecución política en su país de origen, que es el país que justamente lo reclama. ¿Cuán común es esta estrategia en los extraditables? ¿Cuál es el ambiente al que se enfrenta esta petición en las cortes estadounidenses? Bueno, yo voy al grano. Yo no veo ninguna posibilidad que él pueda ganar eso. Lo que yo entiendo de este caso es que él está acusado por la ley de Guatemala de lavado de dinero y también creo que corrupción. No sé. Asociación ilícita. Pero son crímenes, son crímenes. ¿Verdad? Sí. Ok. Y eso no es una persecución por, como dijo la señora Betsy, la doctora, que tiene que ver con su cultura, con su color. O sea, que no es nada racista o política. La política no creo que es una base para hacer eso. Lo que verdaderamente no entiendo yo es que cómo es que él ha estado fuera o estaba en la cárcel por 10 días y la procurador de Guatemala no puso una petición de extradición inmediatamente. Porque la última cosa que yo oí fue una pregunta que era muy relevante. Y eso es, ¿cómo sabemos nosotros que él no se va a fugar? Y la verdad es que eso es un riesgo. Él está fuera en la calle. Y si dice, yo leí un recorte aquí, donde dice que la procuraduría de Guatemala va a esperar hasta el proceso jurídico de inmigración. Eso puede tomar meses y meses y meses. ¿Pero por qué toma tanto tiempo, señor Saab, si los alegatos de la persona resultan, como dice usted, tampoco sostenibles? Ok, porque él va a decir que son sostenibles. Esto es una opinión mía después de estar en esto tanto tiempo. Porque hay mexicanos aquí que están diciendo la misma cosa para que no tienen que ir a México. Y generalmente es muy difícil ganar en esa manera. Pero si yo soy el procurador en Guatemala, yo por lo menos quiero que él pelea eso con el guarante de arresto que yo tengo. O sea, que está trancado y no fuera en libertad. Pero cuando tú me dices, ¿por qué va a tomar tanto tiempo? Porque seguramente sus abogados en los Estados Unidos va a pedir a exilio. O sea, que ellos no están de acuerdo conmigo. Ellos dicen, no, él tiene una base para eso. Y él quiere estudiar el caso y él quiere presentar eso. Y el juez le va a preguntar, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer eso? Y los abogados van a decir, bueno, la verdad es que tenemos que tener unos tres meses para hacer una presentación fuerte. Tú no quieres negar a él el derecho de tener un abogado. Y el juez puede decir, bueno, eso es cierto. Tenemos que darle su justicia. ¿Y cuánto tiempo necesitan ustedes, señores fiscales de inmigración? Nosotros necesitamos tres meses también. Ya estamos hablando de medio año. Y la verdad es que esta violación de visa pasa 20, 30, 40 veces en Nueva York. Esto no es un crimen. Dándole la imprimatur de ser un proceso jurídico. Bueno, no es una exageración, pero verdaderamente no es el crimen del mundo. Especialmente en los Estados Unidos. Hay muchos guatemaltecos que están aquí, tienen una visa, vencen el visa y se quedan aquí. Después lo cogen y después de una o dos semanas se van deportados a su país o voluntariamente le dejan salir a su país. Pero eso ocurre porque esas personas no tienen abogados que aleguen, como en este caso, que se trata de un caso de persecución política. Puede ser, puede ser, puede ser. Tienen abogados, pero la verdad es que esto es una cosa que pasa todo el día, violaciones como esas. Y verdaderamente no hay defensas para eso. Pero seguramente una persona de este perfil va a decir que esto fue cosas que tiene que ver con cosas políticas. Por ejemplo, en la extradición, vamos a suponer que hay una petición para extraditar al señor. Ellos van a decir lo mismo, que ellos no deben ir ahí porque van a enfrentar represalias políticas. Y ellos van a tener que defender su posición. Pero la preocupación para el país de Guatemala es que si él quiere pelear su caso, lo debe hacer desde una cárcel y no en la calle. Y eso es lo que está pasando aquí. Para mí, lo que yo no entendí o que me sorprendí es que por 10 días nadie estaba haciendo nada y ahora él está fuera. Bueno, con el pasaje de tiempo, yo no estoy diciendo lo que va a hacer, pero si me entiendes, él tiene muchas alternativas. Y cuando tú dices, pero no hay un riesgo de fugarse, claro que hay un riesgo de fugarse. Fianza es fianza, siempre hay un riesgo. O sea, que si yo soy el procurador de Guatemala, yo voy a poner esta petición en 20 minutos. Después que yo oigo que él está bajo jurisdicción federal. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver vamos a preguntarle justamente al fiscal especial contra la impunidad. Si acaso el consulado guatemalteco, que sin duda tuvo que haber sido informado por el servicio migrator estadounidense de la detención del señor Archila, le informó o no le informó al ministerio público sobre esa detención para que pudiera haber actuado de una forma expedita. Les pedimos a nuestros entrevistados que por favor permanezcan en la línea, hacemos una breve pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.